es viral se entrega a hombre que amenazó de muerte el presidente luisa es difícil ver ahora la verdad lo que está pasando miren en la grabación que se hizo viral en la mañana de hoy se escucha al hombre lanzar varios improperios contra el jefe de estado retándolo a que se presente en los minas para que vea qué es lo que es con los los mineros sin embargo pues ya después se entregó a las autoridades pidiendo cacao vamos a verlo el celebro me lo deja a mí que la puñalada que le vamos a dar van a ser poca el presidente que le vamos a dar piel de puñalada ahora que se tire para acá para los minas para que se tope con los mineros para que tú vas a colocar con los mineros presidente abinader que te vamos a desintelar el cocote estamos físicamente de todo eso yo le pido disculpas al presidente a todo el mundo porque tú hiciste eso porque yo como manito yo hago música en contra del presidente y por qué y por qué que te y por qué que te manden a buscar de que los minas de la calle 5 que es no no porque eso es controversia yo vivo de la controversia eso que yo compro la leche a mi niño y de todo eso que yo como manito eso yo lo hice en chelcha me entiendes yo no sabía que se iba a virar y tú no sabes que abinader el presidente yo sabía que era el presidente pero yo lo hice en chelcha me entiendes y no sé quién no subió el vídeo eso no lo subí yo nada me entiendes y si me envío online ese es mi nombre completo no tu nombre verdadero cuál es y por qué porque te decidí entregar señores hay que poner un ejemplo con este tipo de personas que cogen el nombre por ejemplo de un presidente de un país y también de la parte patriótica le faltan el respeto a los padres de la patria los símbolos padres señores hay que poner un ejemplo porque entonces se va a seguir viendo donde este tipo de personas atento a que tienen verdad la libre expresión porque la tenemos libre presión en el país pero tampoco es para faltar el respeto a ese pan a lo que hay que darle una pela como dicen esto un chucho con un chucho no ha echado el agua darle su buena pela y dejarlo trancado par de meses para que para que ponga un ejemplo de gustando le puede estar afectando el respeto porque usted es un fulano y diga por pódico porque estoy haciendo que está haciendo una vivencia y quien usted usted no sabe que pasó una película y hablar del presidente en una película se tiene que pedir un permiso y se tiene que solicitar pila de vaina usted no entiende eso para que usted es para que usted vaya a poner esos huevos ya no sé no se orienta el departamento jurídico del presidente ahí en el palacio nacional que se me pasa el nombre sé quién es que maneja parte debiera mandarle un abogado vea y cuando suban a tomar la medida es decirle de un segundo que ahí están los abogados del presidente pues ahí están los abogados del presidente que traen su barraigo y van a someter va a pedir prisión preventiva para ti ahora mismo por amenaza que le busque los dos abogados mejores del caribe ahora lleven ese caso ahora cuando yo le vean el saco y de a los abogados se caigan muertos y decirle usted tiene que por qué eso hermano para hablar de eso porque porque usted no puede coger nada del presidente de ningún funcionario de una persona ningún artista usted amenazarlo de muerte y si mira toma paloma que se le haga caca nomina el presidente tiene ese mucho problema porque que no piensan usan estupefacientes sin alimentación no tiene fuman inhalan sin alimentación sin cenar tuve consuman pastillas sin comer entonces el cerebro se le está quemando a estos muchachos mire poniendo la familia sufría ahora da viaje para ese cuartel para el palacio mira no me entiendes ahí lo pasan por inteligencia después de inteligencia país de crin para el de fichita le vean ahí le hacen una maldad tiene que quedarte tranquilo mío porque porque tú no para sonar yo siempre lo he dicho buscándose el caso si usted tiene talento y como le digo a los raperos usted tiene talento verdad haga vídeo porque antes no había redes ahora está tito está instalando facebook hasta twitter está aceptando vídeo ya ponga usted canta bonito ponga el teléfono y pongo hacia cantar cuando viene a ver un artista de eso le usted le gusta y ya y se busca su chelito o la gente le gusta el texto lo hacen viral y usted se hace un artista pero no venga usted a querer hacer todo yo un viola una violación a la ley 61 32 de difusión de pensamiento de libertad de expresión y es muy severa la figura contra el presidente el premio de expresión en la ley 61 de artista.